¿Cuál fue la buena parte de mi educación sentimental, por decirlo así, fue cubana? Yo me siento casi cubano, te diría, compartiendo nacionalidades, ¿verdad? Porque llegué a Cuba cuando era muy chico, era un muchacho. Yo me fui del Uruguay después de estar unos meses clandestino en el año 72, o sea que yo tenía 19 años, yo era tupa, o como yo digo, era tupita, pero bueno, me buscaban las fuerzas conjuntas. Yo creo que todos fuimos víctimas de una manera que no la hemos reflexionado, porque todos fuimos protagonistas. Yo creo que esa tesis de que acá había dos grupos, pequeños grupos de bárbaros, y en el medio una enorme cantidad de gente que simplemente no sabía lo que estaba pasando, no sabía qué hacer, o eran simples víctimas de... Yo creo que es una visión simplista. Nadie es plano, yo creo que en la vida real nadie es plano, nadie es de una sola pieza, todos tenemos luces y sombras. Los delitos de cuello blanco que acá se cometieron de manera aviesa y sistemática, y por muchos millones de dólares, son considerados por la opinión pública de una manera, y las rapiñas son consideradas de otra. Yo creo que detrás de la realidad muchas veces hasta se oculta la verdad. Hay elementos que uno ve de la realidad que muestran determinadas líneas, digamos, determinados formatos, determinados perfiles, y la verdad que es otra, o que es distinta, o que se complementa, está detrás de eso. Lo que se mezcla en la ficción y la realidad es en la vida, creo que no hay ningún episodio de la vida personal que no contenga elementos de ficción, porque pasa por la memoria, por el recuerdo, por el corazón. Es impensable un país que no tenga un sólido anclaje en sus estructuras culturales, en sus raíces espirituales, en el cultivo de la espiritualidad, por decirlo así, y creo que para eso se necesitan cosas que vayan más allá de lo que tenemos, que sean más modernas, más dinámicas, más ágiles. El bajísimo nivel general, salvo excepciones, que tiene por ejemplo el Parlamento, tanto los diputados como los senadores, bajísimo nivel intelectual de los miembros de las dos cámaras, es un tema que a nadie le preocupa. Están en las discusiones cotidianas de temas que pueden tener más o menos relevancia, pero que también los resuelven mal en general. Leyes que están mal, oposición a leyes que están mal planteadas, demoras innecesarias, encajonamientos de procesos. Es decir, creo que hay una problemática muy seria que no va a tener una solución, yo no la veo por lo menos. A mí no me parece especialmente raro que una persona cambie sus ideas políticas a lo largo de su vida, como tampoco me parece raro que alguien no las cambie, que se mantenga desde que tiene 20 años hasta que tiene 85 pensando exactamente lo mismo. Bueno, son maneras de estructurar la personalidad y de producir su mundo. Yo creo que lo importante es que cada uno de los seres humanos, desde los intelectuales hasta los carpinteros, los médicos, los taxistas y los choferes de Uber, sean capaces de producir su propio mundo, que no es lo que hay alrededor de ellos, es lo que ellos hacen con lo que hay alrededor de ellos.